Yo ando hablando de aquí un promocional para ZK 2014, ya se la saben va, acá chido el cotorreo, soy Tivo One, el productor, junto a Lil Pax, ahora que aquí está Lil. Yo soy MC Romiva y diciéndoles aquí que se siente con nada de grabar, todo este pedo está chido. Ya sabía que iba a su aplicación.